¿Cómo se desarrolla las soluciones tecnológicas para los sectores de transporte, telecomunicaciones y seguridad? El Drone Sembradora, que es la solución por la que se nos reconoce hoy, es un ejemplo de cómo la concienciación de los empleados y de la empresa en tema de medio ambiente puede contribuir a que las tecnologías e innovaciones que desarrollamos estén enfocadas a productos y soluciones que mejoran la sostenibilidad del planeta. Para nosotros, el pertenecer a la mayor iniciativa privada de promoción empresarial para la sostenibilidad, como es el Pacto de las Naciones Unidas, es un orgullo y lo que permite además es que no solo se conciencia la sociedad, sino también todos los empleados y al mismo tiempo actuar como catalizador para que todos, en estas soluciones que desarrollamos, tengamos presente la sostenibilidad y el medio ambiente. Un ejemplo es este Drone Sembradora, que a partir de un producto nuestro, de los multicópteros, que son estos aparatos que evidentemente permiten con ala fija o con rotores desarrollar soluciones, bueno, lo que permiten es el… permiten al final desarrollar soluciones tecnológicas y lo que hemos hecho ha sido que el medio ambiente y la sostenibilidad estén detrás. Por ejemplo, pues esta solución, que hay múltiples aplicaciones, lo que permite es que al final podamos reforestar zonas que han quedado incendiadas o zonas de difícil acceso para los agricultores. Y eso ha sido promovido por los propios empleados, por las propias iniciativas dentro de la empresa, para desarrollar una solución dirigida al medio ambiente y a la sostenibilidad. En resumen, para nosotros el tener la innovación como motor detrás, pero con ese factor de sostenibilidad y medio ambiente presente en todos los desarrollos que hacemos, por ejemplo, la optimización de energía de todos nuestros desarrollos, lo que hace es que podamos combinar y que los ODS, que constituyen los objetivos en sí mismos importantes, den visibilidad a esta sostenibilidad dentro de la sociedad. ¡Gracias!